Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal La Casa de Funko Pog. A los tiempos que hacemos video, hemos estado muy ocupados con problemas de estudio y cosas así. Pero hemos vuelto y hoy vamos a tener el agrado de presentar una grandiosa colección de la serie de los 90. No sé si se vea por estar por aquí. ¿Puede que se vea como el visitante me dice? Yo no sé de qué estás hablando. ¿De los pocos ya se ve? Ah, sí se ve, sí se ve. Bueno, nos vamos a presentar ahora. Aquí tenemos esta gran línea de los villanos de Power Rangers. Bueno, muchos dirán el Tommy ¿por qué? Yo considero al Tommy cuando recién salió. Cuando les valió madre a los títulos de Power Rangers y se les valió. Por eso tengo a este Tommy de aquí. Tengo a... A Gordar, Rita, los X, el chanchito que estuvo en dos capítulos que salió. Y Lord Dracón, que no sale en la serie. Bueno, me cansé de sostenerlos. Ya se los voy a mostrar ahora uno por uno. No se ve en el video, pero se los voy a mostrar. Voy a intentar abrirlo lo más rápido que pueda. Para mostrarles. Miren, por ejemplo, el de aquí. Este chanchito está súper hermoso, me encanta. Aunque, bueno, la serie no salió con los tenedores ni con el cubierto. No salió con los cubiertos. Salió así nomás. Un episodio que vi con mi hija. Salió en dos ocasiones. Súper hermoso. Vamos con el siguiente, que es el poderosísimo. Bueno, cuando recién salió también era poderoso. Ahora ya fue... Es un buen chiste por los Power Rangers. El grandioso Gordar. Aquí está la versión cuando ya llega Lord Zed. Porque aquí tiene las alas. Cuando estaba favorita no tenía las alas. Lord Zed cuando llegó, dijo, aquí te devuelves los que se te quitó ahí de una vez. Y pum, las alas. El perro no es este. Guau guau de Lord Zed. Y hablando de Lord Zed, vamos a abrir a Lord Zed. A Lord Zed. Este de aquí me encantó. Creo que me lo compró mi esposa en la tienda de Funkito, me parece. También por emoción creo que en vino. A ver, creo que estaba. Que lo dije a mi esposa y dijo, wow, está barato, cómpralo. Creo que yo hice un video de este. Creo que sí. Está genial, como ya lo dije. Su báculo, sus símbolos Zed, sus carnosidades, toda su armadura. Tipo cerebro. Genial. Ahora sí, vamos con alguien nueva. Con sangre fresca. Aquí la tengo. Como decía adentro. Ah, después de 10.000 años. Después de 10.000 años. Soy libre, joder de conquistar la tierra. Ja, ja. La poderosa y hermosa Rita Reputia. No, perdón. Repulsa. Me conviene con novia. Está genial. Tiene, ya, al último dejo que todos den vueltas para que ustedes le vean todos sus detalles. Este me imagino, no creo que sea la cola. Creo que debe ser el pelo. Porque aquí tiene el mismo color del cabello de aquí, así que es el mismo que es el pelo. Más seguro. Ay, ya, ya. Viene con su báculo, como nunca le he visto la narguita, ahorita. Sí. Está hermosísima, las cejas, las pestañas, está súper que una diva. No me parece bruja, me parece una modelo. Y vamos, me quedan dos, me quedan dos. Uno es el primer Funko de los Rangers que conseguí. ¿Seis de video? Eh, creo que no me acuerdo. Este lo conseguí en la tienda de Fiki Store hace mucho tiempo. El poderoso Oliver. Tom. El Green Ranger. Súper que genial. Viene con su cuadita de caballo. Su moneda de poder, su armadura. Está genial. Tiene hasta un arete. No sé si se logra ver en la cámara. Sí, sí. Han hecho el vandálico. Con una pose de pop. Pop muy básico. Ahora sí, por último. Pero el último que me llegó. El que no sale en la serie. Sale en cómics y ahora en juegos. El poderoso. El temible. Ah, miren, menos, mira, fijado en esto. Es limitado, no sé si se ven. Por aquí en el sticker, limitado a... ¿Cuántas piezas es ese? No, yo no alcanzo a ver esto ciega. Ah, limitado a 30.000 piezas. Bueno, ese no le veo el chiste porque son 30.000 piezas. Son un... Un chop. Son un brutal de figuras. ¡Wow! Ya lo quiero ver más de cerca. Esperamos que lo toquen los papitas ahí. Esta de historia es que Greenville ya se hizo malo por decisión propia. Bueno, ya cuando era a girar le voy a contar mejor la historia. Pero está genial. Tengo una pose. La mano como que se le hubiera abierto. ¡Wow! Vamos a ver con sus paras. El aplauso del Dragonzor. El casco genial. Atrás también está súper que delicia. Ahora sí, vamos a que ustedes lo vean más de cerca. Y también para poderlos ver yo. ¡Vamos allá! Aquí está el pueroso chanchito. En los primeros capítulos que vi con mi hija estuvo genial. Porque se comía las armas de los Power Rangers. Y ahí lo derrotaron. Y después también volvió a salir. Salió, lo sacaron de un chanchito normal. Y ahorita cogió y lo transformó otra vez en el malvado puerquito. Fue divertido porque junto con mi hija lo vimos. Y el puerquito este se enamoró de una puerquita normal. Le dijo, vamos a hacer crías. Le dijo. Mi hija, muerte de a veces con el temible. Porquillo. Está bellísimo. Ahora seguimos con el temible Goldar. Como ya lo dije. Aquí es la etapa cuando ya está con Lord Sek. Por las alas. Súper que genial. Según él era un guerrero leal a la rita. En cuanto llegó. Oh, llegó el emperador. Mi amo. Dijo. Y ah. Fue moeste. Un vendido. Es un vendido. Solo porque le volvió las alas. Para lamarle las patas. Y fue genial. Ese capítulo. Ya se lo vi con mi esposa. Se lo mostré. Qué pobrecita. Bueno. Sigue, sigue, sigue. Que te voy a hacer quedar maladita. Vamos para acá. Esta, mi adorada y bellísima rita. Le besó las patas a su querido y amado Lord Sek. Ahora su esposo. Que fue por un embrujo. Tengo que ver ese capítulo. No me acuerdo cómo fue que lo embrujó. Una poción. Una poción fue. Que lo embrujó. Y ahí se enamoró. Y quedaron como pareja. Después se le quitó la cosa. Y volvieron a amar. Ajá. Y ahí se le quitó. Es que el amor es así. No, 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 no. Vamos con el Tommy Oliver. El de aquí viene con un defecto de fábrica. O será porque vino de Guayaquil. No sé. Se lo robaron la daga del Dragon's World. Me llegó sin daga. Pero bueno, eso es lo de menos. Como ya tengo aquí la del Lord Dracón. Quiero ver si lo va a ser complejilina. Para que le quede ahí. Mami que fue porque vino de Guayaquil. Fue una tauta con Aretha. Mami que pues se lo robaron. Venga, se para acá. Aunque ese también vino de Guayaquil. Y llegó en perfecto estado. Lord Dracón. Este sí, les decía. Este fue que el Tommy. Por voluntad propia. Ya Tommy se liberó a sí mismo. Como en la serie normal. Lo ayudaron. Lo estudiaron en su espada de la oscuridad. Y él decidió irse. Pero ahorita lo convenció. Solo con palabras. No lo embrujó ni nada. Solamente le dijo. Sí, mira esto y el otro. Y él decidió ser malo. Por su propia cuenta. Y así obtuvo. Pudo rematar a los Rangers. Obtuvo un nuevo sword. Y justo cuando este sword. Quiso darle a Jason los poderes del White Ranger. Para que haya alguien. Que esté a la par con el Green Ranger. Pum. El Green Ranger fue tan maldito. Que obtuvo los poderes del White Ranger. Por eso el traje tiene blanco y verde. Es la mezcla de los dos. De ahí la historia de él. Habría que tallarla más a fondo. Pero. Eso es por un video ya de cómics. Y no por aquí. Tiene genial el detalle. La armadura. Al último les dejo una foto. De todos mis villanos. Espero les haya gustado. La revisión de cada uno de estos funcos. Bellísimos. Un poquito de su historia. Así que. Denle like. Suscríbanse. Compartan. Y déjenme un comentario. Hay un funco más. Aquí les dejo la imagen. Si desean que me lo compre. O creen que vaya con esta conexión. Déjenlo en comentarios. Hasta luego.